Por amor Piensa en los que amas más Defenderos y por amor Lucharás por su honor Y lo harás por amor Y el miedo a perderlo todo Te devalentía para luchar Escucha tu corazón No hay otro modo De no dejar de pelear Sé de venganza vaga y tu dolor Pero no lo lograrás Si no es por amor Por amor Piensa en los que amas más Defenderos y por amor Por amor Lucharás por su honor Enfrentarás lo peor Resurgirás del dolor Si no es por amor Por amor Por amor De no dejar de pelear Enfrentarás lo peor De no dejar de pelear Enfrentarás lo peor Por amor Gracias por ver el video.